¿Qué tal de frío? ¿Cómo está eso allá por donde usted se encuentra, Huehuetenango, Toto, Xela, bueno, mucho frío, San Marcos, pero aquí en la ciudad capital también, y es que expertos del clima han dicho que se espera que continúen descendiendo las temperaturas, especialmente sobre las regiones de la meseta central, norte y caribe del país en horas de la noche y madrugada. A partir del jueves 31 de diciembre no se descarta la existencia de lluvia derivado al acercamiento de un frente frío sobre la península de Yucatán. Se estima que las temperaturas más bajas se registren sobre la región del altiplano central y occidental con temperaturas de hasta un grado. En algunas regiones donde se sufre del fenómeno del encañonamiento podrían presentarse vientos con velocidades hasta de 50 kilómetros por hora. Es por ello que personal de la Conred continúa con la atención en los nueve albergues habilitados en los departamentos de Guatemala, Quiché, Zacatepeque, Sololá y Totonicapán. Nosotros estamos ahorita sobre el quinto frente frío en el mes de diciembre. Para el 31 se espera que ingrese en horas de la noche el sexto frente frío y esto nos va a generar descenso en las temperaturas. Estamos pronosticando que para la ciudad capital vamos a tener una temperatura para el 31 de 10 grados. En la parte del altiplano occidental vamos a tener hasta menos cero o menos un grados. Y en la parte de la boca costa y suroccidente pues vamos a tener algo histórico porque vamos a llegar a 11, 10 grados que es algo que normalmente no pasa. Pero esto va a ser un promedio de dos, tres horas que se va a percibir este frío. Pero recordemos también que en la parte de la franja transversal del norte y el Caribe nosotros la parte esta del frente frío no afecta con tanta sensación de frío sino afecta más bien con lluvia. Y esto se va a seguir presentando en estos días. Nosotros estamos estimando que las lluvias se pueden presentar hasta el 2 de enero de 2021 y esto es parte de lo que nos va a traer este frente frío. Si hay el 31 puede ser que se presente dos a tres horas como máximo esta sensación. De ahí vamos a llegar ya a las temperaturas normales de 17 grados y la máxima con ellos en la parte de suroccidente y boca costa va a ser de 32 grados. Principalmente en las montañosas en la parte de Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché. En las partes más altas vamos a percibir hasta menos un grados o bajo cero. Y pues sí les pedimos a todos de que se protejan bien porque recordemos de que con esto se pueden prestar muchas afecciones respiratorias y no recordemos de dejar de utilizar el tapabocas ya que estamos continuamos en pandemia. De igual forma les pedimos de que se sigan informando a través de estos medios de comunicación y el ente oficial en el tema meteorológico que es Sinsibumi. Gracias. Gracias.